Seguimos con más de Pro Economía y Finanzas, y lo que adelantamos, ya estamos en contacto con Alba Talavera, en representación del Colegio de Contadores, para que pueda darnos más detalles acerca de esto que se da a conocer, la intención de lograr la deducibilidad del 100% del IVA de los productos de la canasta básica. Señora Alba, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Desde ya, nosotros atentos a lo que pueda indicarnos acerca de esto que se da a conocer. Por una parte, existe mucha preocupación, por otra parte, algunos al menos afirman estar de acuerdo con esto, pero para que nosotros también podamos interpretar desde su análisis, desde su óptica, qué se debe tener en cuenta con esta intención y si finalmente esto podría perjudicar o no a las arcas y también finalmente a los propios contribuyentes. Bueno, en realidad acá se habla permanentemente de una inequidad y de una inconstitucionalidad. Pero yo creo que no es tan así porque desde el momento en que los legisladores se suponen manejan la ley, entonces fue aprobada por unanimidad prácticamente en la Cámara de Diputados y luego también fue aprobada en esta versión, porque había dos versiones, una de deducibilidad del 30% y otra que es la del 100%, ¿verdad? Entonces fue aprobada también por la Cámara de Senadores. Acá hay que atender en este contexto de que desde la óptica de la inequidad, ¿verdad? Una de las dos partes le tiene que afectar la inequidad. Por ejemplo, ¿a quiénes le afecta en este caso la inequidad? Aquellos funcionarios, vamos a así decirlo, que están en situación de dependencia. ¿Por qué? Porque ellos pagan IPS, no son contribuyentes. En cambio, ¿quiénes son contribuyentes que se van a beneficiar? No es beneficiar porque en realidad es un derecho para tener que deducir este 100%. Se van a beneficiar los prestadores de servicios personales en forma independiente, artes, oficios en general, ¿verdad? Despachantes de aduanas, rematadores, entre otros. Ahora, y al hablar de oficio, hablamos de todo tipo de oficio. Entonces, yo creo que una de las dos partes tiene que sufrir la inequidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya hace rato que estamos reclamando como gremio y también como profesionales universitarios afectados en este contexto, en el sentido de que necesitamos nosotros de los alimentos para poder desarrollar en las mejores condiciones de nuestras actividades profesionales, alimentos básicos de la canasta familiar, necesitamos tomar leche, yogur, queso, etc. Es decir, yo lo que estoy viendo que sí, en el área, por ejemplo, presupuestaria, eso sí va a afectar bastante. Hay que ser bien sincero en este sentido. No hay que mentir porque realmente va a afectar al presupuesto general de gastos y al afectar al presupuesto general de gastos, lógicamente, le afecta a las distribuciones, vamos a decir, a los diferentes entes públicos, llámese municipalidades, gobernaciones, ministerios en general. Es decir, eso se va a ver afectado. Pero también hay que buscar otros medios y hay que tener en cuenta también de que los recaudos van a ir viniendo por el lado del impuesto a la renta empresarial. ¿Por qué? Porque se va a vender mucho más. Porque todas las personas afectadas por el IVA y ni qué decir por el impuesto a la renta personal, porque evidentemente que nos estábamos como contribuyentes del IVA y del impuesto a la renta personal veníamos nomás luego adquiriendo de los supermercados y utilizando como gasto esas adquisiciones. Ahora, dentro de esto, ¿cómo se puede lograr un equilibrio? Porque si bien hablabas de la inequidad, por una parte que sí o sí va a afectar a algún sector, por otra parte se hablaba de lo que mencionabas también, el 30%. ¿Esto podría, de cierta forma, lograr el equilibrio, apuntar al 30% y no a un 100%? Y de ser así, ¿cómo deberíamos interpretar esto en medio del análisis técnico siempre? Porque lo que se busca finalmente es que la recaudación no se pierda y que sea lo más justo posible dentro de todo. Pero en forma indirecta también la recaudación se va a incrementar. ¿Por qué se persigue en este país que seamos más serios? Que seamos un poco más serios porque hoy en día, por ejemplo, ustedes ven que en la esquina de los supermercados se están ofreciendo productos de contrabando, ¿verdad? Y son afectados. Entonces, ¿qué pasa con los supermercadistas? Por supuesto, ¿verdad? Que ellos se ven muy afectados en el sentido de que la persona, por ejemplo, que solamente está como contribuyente al impuesto al valor agregado o con nada le interesa adquisición de productos de supermercado en forma legal. Y eso está mal. Porque como patriota nosotros tenemos que solicitar independientemente a que me sirva o no me sirva. Yo te comento como sos periodista también que una colega tuya, no diría así de qué canal, dijo, y hace dos días que dijo, ¿verdad? Yo no pido luego boleta porque a mí no me sirven las boletas de supermercados. No se puede decir eso, ¿verdad? En la ley 6380 barra 19 está taxativamente determinada de que todos los locales de venta tienen que tener, ¿verdad? En forma bien visible un cartel en donde Dios exija su comprobante de venta. Y aquellos que no lo solicitan y aquellos que no lo dan, ambos van a recibir recargos de multas. Entonces hay que ser un poquito más patriota en este sentido, ¿verdad? O sea, yo pienso, creo que todos van a decir, ya no voy a más comprar de esas esquinas, que no me voy a comprar más eso que están en las veredas ofreciendo productos de contrabando. Yo le digo al Estado, ¿por qué ellos no atacan el contrabando? ¿Por qué no se van a agarrar? Es cierto, vos me vas a decir, bueno, pero hay que atender la parte social. Muy bien, perfecto. Pero estos que también están ofreciendo el tema del contrabando tienen que buscar otras áreas más legales para el sustento diario. Se puede estar con el tema del contrabando y el canchintaranga y resulta ser que estamos dentro de la ilegalidad. Yo te cuento que en un congreso de Panamá, que estuvo el 10 de agosto, el 10 de septiembre, es realmente risible en nuestro país, ¿verdad? Porque todos los países que tenían sus mapitas, vamos a decir, estaban sombreados en azul, lo que estaban bien, en rojo, en la corrupción. Y nuestro país estaba totalmente en rojo. A mí me daba vergüenza ajena. A mi lado estaban gente cuyos mapas de sus países estaban prácticamente todo en azul. Entonces, ¿dónde estamos? Acá lo que hay que perseguir también es la legalidad. Y la legalidad se va a percibir del lado, del lado de que yo ya no voy a comprar más de Doña María ni de Don Andrés para que está en mi barrio, que no me da luego factura. Y no puedo de ninguna manera decir, no me puedo preguntar, no me puedo preguntar Doña María, no me puedo decir, ¿eres con factura o sin factura? Hay que ser más serio de esta óptica, mucho más serio. Ahora bien, mencionaba algo muy importante. Por un lado, la irregularidad. Esto, desde mi punto de vista, inicia en el momento en que un cajero, una cajera, ya sea de un supermercado o de un comercio, pregunta o realiza la pregunta justamente de que si vas a necesitar una factura, por una parte. Por otro lado, hablaba también de las normas que, por un lado, ya existen y que, de cierta forma, debería de ser más efectiva. O sea, la aplicación de la misma para tratar de reducir la informalidad. Por ende, que esto contribuya también a que más sectores puedan volcarse a la formalidad y que los impuestos que ya existen sean aplicados. Claro, y vuelvo a repetirte para que entiendan. Yo no le quiero, le quiero sugerir, quiero sugerir a las autoridades administrativas que vean, busquen otros mecanismos. Porque, enten bien, la gente que está en situación de dependencia, dicen, ¿verdad? Le va a costar mercado lo que a mí me cuesta. Ciento por ciento diez estoy cobrando. Yo, Alba Calavera, estoy inscripta. ¿Cómo contribuyente al impuesto al valor agregado? A mí, probablemente, se tiene que aplicar esta ley. Se tiene que aplicar. Porque si el presidente veta, esto va a ser risible. ¿Por qué? Porque fue aceptado por los legisladores, por la Cámara de Diputados y Senadores, por unanimidad del diputado. Entonces, si esto veta, va a quedar un precedente muy nefasto en este sentido. Entonces, dicen la gente de la administración tributaria que se van a disminuir los retos. Bueno, y les sugiero, por favor, vayan a agarrar a la gente que da el contrabando. Que separe a alguien dentro de las diferentes aduanas y que comiencen a aplicar rígidamente la ley. Pero, por favor, porque busquen otros mecanismos más importantes. ¿Verdad? No se puede a costa de las personas. Y hablando otra vez de iniquidad. Eso es lo que me llama la atención. Hay que ver, ¿verdad? ¿Qué sector es el más perjudicado? Hay más gente prestando servicios personales en situación de dependencia en relación a otros que supuestamente, entre comillas, se van a beneficiar. Es el sector que está prestando servicio en forma independiente. También hay que analizar. Una de las dos partes del malo va a sufrir de inequidad. Eso está categórico. ¿Verdad? Yo en este momento sufro de una inequidad tremenda en el sentido de que yo, como patriota, pido mi boleta, ¿verdad? Yo, en mi caso, yo soy contribuyente al impuesto a la renta personal. Te sirve todo lo que compro un supermercado. A vos, vamos a suponer que vos no tengas, no seas contribuyente al impuesto a la renta personal. Así como tu colega dijo, a lo mejor a vos no te interesa. Pero como sos patriota, vos y vos nada más te vas a pedir factura legal en los diferentes lugares en que adquirís productos de supermercado. Entonces, vamos a poner la balanza y vamos a decir siempre que una de las partes del malo va a sufrir la inequidad. Eso es categórico y confundente. Ahora, hay que ser serios. Sí, le va a afectar a los mercados fiscales. En un 100 millones de dólares anuales. Que probablemente le va a afectar más al próximo gobierno. Que va a tomar las arcas a partir del 16 de agosto. Entonces, también le va a afectar al otro gobierno. Por eso hay que atender muy bien lo que se va a hacer. Y ver, suplir, suplir esta disminución de ingresos dentro del impuesto al valor agregado. Suplir con otros tipos de ingresos. Y ser más rígido. Desde su análisis técnico, ¿usted no está de acuerdo con este 100%? No, al contrario. Yo estoy de acuerdo con este 100%. Solamente, muy de acuerdo estoy. Porque a mí me afecta. Y afecta a mis clientes, a todos. Y lo que es luego por eso. Porque para mí es constitucional. Es un derecho adquirido. Porque ¿cómo me voy a mantener en buenas condiciones de salud? Si yo no como leche. Que no como leche. No como queso, yogur, etcétera. Carne y todo lo que sea. Yo necesito de esos alimentos. Y habla de la ley. Porque acordaste de que yo participé en la elaboración de la ley 6080-19. Tuvimos muchas discusiones. Discusiones, ¿verdad? Tuvimos muchas discusiones porque se limitan mucho los gastos en relación al impuesto al valor agregado. Porque hasta hoy, ¿verdad? Siempre y cuando no vete. Ojalá y Dios quiera que no vete el presidente. ¿Verdad? Que no, no vaya a vetar. Nosotros podíamos utilizar, atentos, lo limitante que era. ¿Verdad? Podíamos utilizar seguro social nuestro en forma particular. Podíamos utilizar medicamentos. Podíamos utilizar algo, algo que otro combustible. Podíamos utilizar, por así decirlo, todo lo relativo a mi actividad agravada. En mi caso particular, compra de resmas de papel, bolígrafos y otros, ¿verdad? Ahí se quedaba la cantidad de gastos que yo podía utilizar. Eso no es justo. Eso no es justo. Porque realmente es relativo a mi actividad agravada. Si bien es cierto que la gente de la administración tributaria dice que es un impuesto al consumo. Ah, perfecto. Es un impuesto al consumo. Pero habla de relativo a la actividad agravada. Yo no puedo estar en malas condiciones de salud para ejercer mi profesión. Tengo que estar en buenísimas condiciones de salud. Ahora bien, ¿existe una relación de esto con lograr mejorar la economía y que se reduzca la informalidad? A eso se apunta principalmente, ¿verdad? A eso se apunta principalmente. Porque no me vas a decir que vos no ves en las calles, y para más colmo, ¿verdad? Y de falta que esté en las esquinas de los supermercados ofrecen productos de contrabando. Y yo no creo que la gente, ¿verdad? La administración con la gente del Estado que controla esto pase por ahí. Ah, mira un poco. Acá se está recibiendo productos de contrabando. Hasta luego. ¿Verdad? Se puede. Eso se hace en la vista gorda. No se hace así. Sí, pero son pequeños. Son pequeños, pero ya felta. En ese caso son pequeños. Pero se conocen casos y casos, ¿verdad? De containers. Containers. Vamos a olvidarnos de esas esquinas de supermercados. Y los containers que vienen de contrabando. Y los que hacen la vista gorda de aduanos. Pero, por favor, dejémonos de engañar. Vamos, una vez por todas, a ser un país serio. Serio, antes que nada. Señor Alba. Dejar un país realmente en buenas condiciones. Así como estamos. Nuevamente. Cuento que somos el hazme reírse. El hazme reírse. Señor Alba, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Valoramos siempre este tipo de análisis. Consideramos algo muy importante por todo lo que significa. Y por el impacto que esto generará. Vamos a estar atentos a lo que pueda finalmente dictaminar el Ejecutivo. En atención a esto que ya fue aprobado por el Congreso. Y, bueno, a partir de ahí veremos cómo se desarrolla todo esto. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Que tenga un buen reto, Jorge.